Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos. Bueno, vamos con Venezuela y con noticias que nos llaman la atención. Desmantenan centro de minería de bitcoins con 11.000 equipos en Venezuela. En la ciudad de Valencia, en el estado de Calabó, por la policía judicial. La policía de Venezuela ha desmantenado un centro con 11.000 unidades de equipos para minar moneda virtual, para minar moneda bitcoin. Esto, la institución informa que tras una ardua investigación, funcionarios de la división contra la legitimación de capitales de la Policía Nacional Bolivariana detectaron un establecimiento del municipio de Los Guayos, entraban constantemente camiones y levantaban instalados 11.000 equipos para realizar minería de bitcoin. Aquí están las imágenes, la verdad que es espectacular, dentro de lo donde lo han puesto me parece una pasada. O sea, por fin una granja de minería. Aquí sí que podíamos hacer un buen sistema. Montaban esta granja, vendíamos los accesos a la minería, sería todo fantástico. Y continúan los trabajos de investigación para ver si hay más partes implicadas. Esto viene, hablan de dos personas y hablan de una red criminal basada en Polonia, dedicada a lavar dinero, cometer delitos y financiar el terrorismo y hurtar electricidad. Me encanta este tipo de cosas. Porque lo que está claro es que al final la electricidad está al mismo nivel que financiar el terrorismo. La verdad es que, en fin, vamos a ver. 11.000 equipos de minería bitcoin, si no los detectas es porque no quieres detentarlos. Porque eso consume un montón de electricidad. Así que, en fin, hablan del minero Pico Stocks 100 Tera Hash, desarrollado por Pico Stocks y programado por Bioinfo Bank, grupo de secciones, ambas todo establecido en Polonia. Bueno, hablan de minería desde Polonia a Venezuela. Bueno, pues son unos en Bitcoin Toll, 14.000 de estos equipos creados por esta empresa, se pusieron a la venta y 11.000 fueron adquiridos por una de estas personas que los transportó a Venezuela y montó esta granja. En este foro, pues bueno, se fueron dando detalles, han recibido los contenedores en diciembre con el equipo, estaban en la instalación, al final el consumo 20 megavatios a 14 megavatios y todo el circuito de refrigeración necesario para que estos equipos no se queme. O sea que, digamos, que llevaban un tiempo trabajándolo y montando. Pues estuvo respondiendo a dudas y preguntas, es decir, más o menos cómo minar en Venezuela, porque es un país muy interesante, porque el gobierno subsidia la electricidad y es muy interesante para, digamos, para hacer todo tipo, para realizar la minería del Bitcoin, porque realmente consume grandes cantidades de energía. Además, ofrece establecer, pues una sociedad con pequeños mineros para ubicar sus equipos en Venezuela y compartir, digamos, los gastos y los ingresos. Al final se trata de hacer una distribución de minería en todo el país, aprovechando de que la electricidad en Venezuela, pues está, no sé si cuesta un dólar al mes o algo así, igual que en la internet. De todos modos, al final, vamos a ver, no nos engañemos, montar estos equipos y tener todo el día internet funcionando y el consumo eléctrico funcionando, si quieres detectas que estás haciendo este tipo de actividad porque el consumo se mantiene alto y el uso de la internet se mantiene alto para el tema de la minería. En fin, aunque no existe una norma vigente que criminalice la minería de criptomonedas ni el empleo de las mismas, la policía judicial, las entidades policiales establecen, digamos, o persiguen aquellas que lo están desempeñando. También se han ido desmantelando otros centros de minería en las afueras de Caracas y, bueno, esto lo hicieron el Cuerpo de Investigaciones Certificas, Preanales y Criminalistas, asegurando también lo mismo, la obra de capitales y robaban el servicio consumo eléctrico. O sea, al final tenemos robo de electricidad, financiación del terrorismo, delitos informáticos y lavado de capitales. A mí me parece cada día esto más triste. Esta es la noticia de, pues, la anterior, ¿vale? Actualidades apresan a cuatro mineros en las afueras Bitcoin. Esta es la instalación que te habían montado. Bueno, aquí tienes todos como aprendidos, la red Bitcoin. Esto estaba, si lo anterior eran unos equipos de una empresa polaca. Estos son 300 mineros and miners de Bitmain, el modelo S4, ya modelo antiguo, ¿vale? Y otros, SP3135 de Spondolíes. Y estos mineros, estos minerales, pues, digamos, estos Bitcoin generados se intercambiaban en Cucuta, Colombia. Digamos que ahí se cambiarían por dólares o por otro tipo de elemento. O sea, lo que era, el negocio, a ver, el negocio de minar Bitcoins en Venezuela, está claro, si tienes subsidia en el Internet y te subsidia en la electricidad, pues, eso es un negocio grandísimo. Igual que en China, que tienen los excedentes de electricidad, pues, muchas compañías los dedicaban a minar Bitcoins. Pues, luego te dan dinero, pues, sí que está perfecto. ¿Se persigue esto? Pues, que se elegísle bien las cosas. Pero es que parece que se persigue que la gente se busque la vida. Hola, soy pobre, me quiero buscar la vida y quiero montar un negocio. Bueno, pues, no. Radio cibernético, hurto. A mí, la verdad es que cada vez que oigo estas noticias me cansa. O sea, se criminaliza todo lo que sea hacer cosas para buscarnos la vida. O sea, arreglen el país y no lo destruyan, políticos. Es que es así de sencillo. O sea, ¿cómo se comete fraude a minar Bitcoins? ¿Este es algo ilegal? ¿Es ilegal minar Bitcoins? Lo que es ilegal es vivir en la pobreza. Eso tendría que ser ilegal y tiene que estar penado. Que no que la gente se tenga que buscar la vida para... Con minería Bitcoins para poder generar un dinero que luego lo intercambias en la frontera por dinero, por dólares, para luego poder comprar comida. Porque, vamos, salen todos una cara los pobres. Dicen, sí, ya. O sea, es que me encanta como dicen. Y además, miraban Bitcoins. Como si fuera lo peor. Ha matado a 400 personas, pero lo peor es que nos ha robado la electricidad y ha minado Bitcoins. A ver. Le podemos poner puertes al campo. Hemos visto puertes al campo en China. Ahora en Venezuela, con las encautaciones y el fraude por minar Bitcoins. Aunque, evidentemente, en ningún sitio pone que es un delito. La gente hace esto para buscarse la vida y utiliza el Bitcoin porque el Bitcoin no se devalúa. Luego es que... Claro. Pues esto es lógico. Existe la posibilidad de lavar capitales a través de criptomonedas como se ha lavado con el dólar, como se ha lavado toda la vida. Y la gente quiere Bitcoin para poder comprar en tiendas los productos que no están y que son fundamentales. Mira, harina de maíz, leche, pañales, mantequilla, jabón, detergente, crema dental, medicinas. Esto, vamos, durísimo. O sea, ya solo falta que han minado Bitcoins y los han cambiado por aspirinas. Dios, esto es lo peor. Vamos, cualquier día aparece un narcotraficante diciendo ahora, mira, nosotros hacemos esto pero somos súper legales. No se preocupe, que si estuviera usted minando Bitcoin estaría en la... en la... en la cárcel, pero al hacer esto ya es una cosa de toda la vida y además lo hace con moneda nacional. No hay ningún tipo de problemas. Bueno, lo que es cierto es que se está persiguiendo y se está ejemplarizando con el tema del Bitcoin. Además, estas imágenes a mí me parecen fantásticas. O sea, evidencias, división contra los delitos informáticos. O sea, lo que tienes que hacer es hacer un control de las cosas, pero dejar a la iniciativa privada que se busque la vida. O sea, es... Vamos... Esto es, no sé, me parece tristísimo. O sea, montamos un sistema informático para minar Bitcoins, cosa de lo más normal. Pues, coño, regúlalo. Haz una actividad económica, cobrales impuestos, cobra una cosa, es decir, oye, pues el 20% de los rendimientos para el Estado. Me parece fantástico. Pues no. Prohibido, incautado y además es seguro que lo meten en la cárcel y vilipendiados. Y salen aquí con los ordenadores. O sea, es que es tristísimo. Vamos, la imagen es súper triste. En fin, esperemos que esto al final lleguemos a un momento en que todo esto sea normal, la utilización del Bitcoin, las criptomonedas, y no se persiga a la gente por por buscarse en la vida. Sino que todo esté adecuadamente racionalizado y organizado. De forma que si incumple una ley lógica, pues tenga un castigo, pero el mero hecho de buscarnos la vida no tenga ningún tipo de castigo. Un abrazo y mi apoyo a los amigos de Venezuela. ¡Gracias!